No muchachos, me encuentro aquí con el amigo German Vamos a botar la contaminación en el tarrito Y miren lo que nos encontramos en el tarro, miren Pobrecito este animalito ahí metido De pronto se metió a comer algo ahí Y lleva ahí Ya los días ahí pobrecito, vamos a voltear el tarro ¿Nos hacemos un asado o lo liberamos? ¿O lo vas a comer? Un asado de zarigüeya Oh, qué pecado, animalito es de acá Silvestre y se metió ahí a comer algo Y está ahí metido, vamos a voltear el tarrito Bueno, yo le hago el video a su merced Ay, papá Ay, papá Ay, papá No, pero ¿cómo la vas a echar para acá? Diego, para allá, güey Eso agarra para donde yo estoy No te vamos a hacer daño Para allá, para allá, para allá, eso Eso Hágale, mami Salga corriendo, pues Va para el monte, vaya para el monte Salga, pues Está bravísimo el animalito, mami Ay, ahorita le cojo esta basura Salga, salga, salga Salga, salga, salga Váyase, yo no le voy a hacer daño Chavo, váyase, váyase Va para el monte, mami Váyase, váyase, váyase Sabe Vaya Váyase, váyase Vaya Vaya para el monte Y como ella no vende en día ¿Ah, no vende en día? No, ellos son animalitos nocturnos Ah Ahí donde está, está ciega ¿Sí? Sí, claro Y está bien agotadita El animalito Claro, lleva a su rata Ahí metida en esa agua lloviendo Y es viejísima La cola está bien ancha ¿No ve? No, no ve Y no está viendo nada Pobrecita, mami Pero por lo menos aquí no hay perros Que le vayan a hacer daño No, no, no Óyela La chucha, la chucha Esa es la chucha Y esa se orina Y tiene un estiércol Como unas Vámonos, Tane No te vayas Alejémonos Para que no se estresen A ver el bolso A ver el bolso Y ahí se va Váyase, váyase, váyase Váyase Que nadie le va a dejar nada Váyase Pobrecita A ver que se metió a comer algo ahí Lo dio algo de comida Y se metió en ese tarro Y pasó la noche ahí mojándose, man Menos mal que por aquí no hay perros Un perro sí la mata, man Sí, sí, sí Claro, man Váyase